Tiene un sentido distinto de lo que pasó en Libia y cada movimiento de ellos tiene su especificidad y no hay receta, no hay fórmulas para decir haga eso. No, no, no es así. Y como yo mencioné, tampoco esos movimientos por sí mismos van a cambiar todo. Demuestra que hay algo que no va bien, pero la solución depende de continuidad, depende también de partidos, de liderazgo, que es muy importante, pero no puede más ser liderazgo del pasado. Tiene que ser un liderazgo que escuche lo que pasa en la calle. Yo, por casualidad, yo era profesor en Nantea, en Francia, y Castelas estaba ahí. Castelas era un joven ayudante de cátedra y yo era profesor ahí. Ahí lo conocí y participamos los dos del movimiento de París. Él más activamente, porque era joven, daba la impresión que era un niño estudiante. Aquel para mí fue el primer momento que me di cuenta de cómo las sociedades contemporáneas cambian. Cambian muchas veces, no solamente por presiones de la estructura que se rompe, se rompe también la visión, la cabeza, el comportamiento, los valores, la gente que quiere más libertad o que quiere la afirmación de las mujeres o la igualdad de razas. Esos son factores muy poderosos. No estoy excluyendo los otros factores, la lucha de clases, la cuestión de salarial y la inversión económica. Todo eso es importante. Pero hay también formas de reacción modernas que tienen que ver con aspectos que hacen a los valores, a las formas de comportamiento. Y eso se dinamiza mucho con estos instrumentos de la nueva tecnología de información. Y ahora vamos a saltar a 43 años, hace 43 años que se publicó su libro Desarrollo y Dependencia de América Latina. Mirando hacia atrás, ¿hay algunas visiones suyas que hayan cambiado en función de los aconteceres? Cuando yo escribí ese libro no había nada al respecto de globalización. No se sabía qué era eso. Todavía es la hora de imperialismo y había el centro y la periferia. El libro dice, mire, la periferia no es homogénea, hay muchas formas de vinculación, punto uno. Punto dos, hay cambios. O sea, un país subdesarrollado puede dejar de serlo o será menos, pese a que existen vínculos que son de subordinación al capital internacional. Entonces, en esa época era una visión de avanzada, pero todavía no se veía con claridad lo que hoy se ve, que la economía mundial está mucho más integrada. Pero sí hay que tomar en consideración que hubo esa integración y que también ahora es la integración de los pueblos por los medios de comunicación. No se puede más imponer barreras intransponibles a la gente. La gente se comunica, se conecta, independientemente de los gobiernos. Entonces, sí, yo creo que si yo fuera a escribir hoy, yo tendría que agregar mucho más. Este libro, sin embargo, tuvo una especie de seminal. Yo no sabía que estaba describiendo el comienzo de la globalización. Las expresiones que había entonces, no había ni siquiera el concepto de multinacional, que se creó en los 70. Nosotros hablamos todavía de trusts y carteles. Entonces, claro, yo tendría que ajustarlo. Sin embargo, yo diría que la metodología que utilizamos ahí es validera. Hablando de multinacionales, ¿cómo ve usted la relación especial entre España y América Latina? ¿Cree que hay algún tipo de multinacionales que pueden ejercer un tipo de colonialismo por otros medios? Puede ser que en algunos países sí, pero no en todos. Por ejemplo, en Brasil. Brasil hoy tiene una presencia tan fuerte. Hay muchas empresas españolas en Brasil, ¿no? Y ahora hay empresas brasileñas aquí en España. Ahí, si alguien tuviera todavía una idea imperialista, va a perder su tiempo. Porque el imperialismo básicamente involucraba una acción de Estados para garantizar políticamente la explotación económica. Las grandes multinacionales no quieren más saber del Estado, quieren tener relaciones directas con las sociedades. Entonces, es otra cosa. ¿Que esas relaciones tienen que ser también evaluadas? Sí tienen. Y que yo creo que la globalización no va a borrar las culturas nacionales. No nos vamos a hacer un mundo homogéneo. Eso no existirá. Toma Japón. Japón ya, comillas, occidentalizado. Pero sigue siendo japonés. China. China está muy vinculada al mercado internacional. Pero sigue siendo China. Brasil igual. Nosotros nunca vamos a ser como los alemanes o como los americanos. Somos brasileños. Claro que vamos a utilizar tecnologías. Claro que vamos a competir con ellos. Vamos a vencer en algunos puntos, perder en otros. Pero tendríamos nuestro interés nacional y nuestra cultura. Entonces, no se puede pensar que por la integración global, que desaparecen los intereses locales, culturales, económicos. Entonces, es un mundo mucho más complejo del mundo del pasado. Con respecto a América Latina y su pasado cercano, ¿cuál es su pronóstico para un futuro más o menos? Yo creo que América Latina logró solventar algunos problemas básicos. La deuda externa, que era una pesadilla. Ya ningún país tiene más ese problema que el valor de la materia prima y de los minerales ha aumentado tanto que fue posible arreglar las deudas externas. La inflación, que era un impuesto a la pobreza en la práctica, puede ser por todos lados desapareció. La brecha cultural, ¿qué existe? Acceso a la escuela, al colegio. Todavía tenemos mal desempeño, se ve en las surveys, el mal desempeño de los alumnos latinoamericanos cuando comparado con Europa y Estados Unidos. Hay que sobrepasar eso. La salud no la tenemos igual. La infraestructura todavía nos falta. Pero creo que tenemos ya hoy día, el problema no es, como era en el pasado, escasez absoluta. Hoy hay escasez relativa en ciertos puntos y en algunos otros puntos que logramos dar acceso, hay que mejorar la calidad. Incluso en la democracia, más igualdad, más respecto a la ley, más seguridad en las ciudades por las personas y la droga, que es un desafío tremendo que está arruinando muchas partes de la región. Entonces, esos son los temas, pero creo que América Latina logró llegar a un punto en que puede darse, no diría lujo, ya tiene posibilidades de confrontarse con los problemas reales y mirar con confianza el futuro. Y ya para terminar, es usted un conocido defensor del medio ambiente. ¿Qué le parece la idea de Naomi Klein, que habla de que somos adictos al riesgo? Que si estamos destrozando de alguna manera la capa de ozono, pensamos que la tecnología nos salvará. ¿Cree que esta lógica mecanicista, aplicada a la naturaleza, es propia un poco del sistema financiero capitalista? No creo que eso se resuelva. No creo que por la lógica pura de un sistema económico, financiero y la tecnología, eso no va a solventar. Porque ahí se da la competencia y sin mirar a nada más. Yo creo que hay que rescatar también los aspectos de solidaridad. Y la principal es la humanidad, o sea, cómo preservar la humanidad. Entonces, estoy contra la cuestión nuclear, de la bomba atómica. Yo soy favorable a que se tomen medidas ya de prevención por el global warming, que está ahí. Yo creo que es una responsabilidad colectiva. No basta decir, son los que han contribuido a la polución del mundo o al global warming. Ellos que se preocupen. No, todos tenemos que preocuparnos. Pero desigualmente, los que más tienen posibilidades que los que más han poluido tienen más responsabilidad. Pero todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Yo creo que ese es un tema que no puede más ponerse al margen la política. Y ya no basta más creer en el crecimiento económico. Se necesita crear una sociedad decente. La sociedad decente respeta a uno al otro y principalmente a la vida y por consecuencia al medio ambiente. Entonces, yo creo que esa es la utopía de nuestro tiempo. Pensar como una humanidad, en que todos somos solidarios. Sé que no es así. Sé que hay guerras, sé que hay intereses. Pero, sin embargo, hay que mirar también con un ojo y decir, mira, usted tiene que tener algún tipo de responsabilidad hacia su semejante y hacia las futuras generaciones. A eso yo pienso que soy muy convicto de eso. Fernando Enrique Cardoso, muchas gracias por compartir su experiencia política, sus ideas sobre la solidaridad y la necesidad de un nuevo humanismo. Gracias por participar en Caracara. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.